Ya estoy grabando un coñazo Ya lo se, pero me diga ¡Ole! ¡Que pase! ¡Ole! ¡Que pase! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, Nano! ¡Míralo, míralo! ¡Que me gusta! ¡Ahora! ¡Ahora! Eso que hace en 100 Una joda, que la van a sacar con otro ¡Oh, Dios! ¡Que me has cobreado! ¡Vamos allá! ¡A dónde va ellos? ¡Que éste nos pilla a nosotros! ¡Sácalen al hombro! Ya, me cargo los pantalones pa' nada, ¿no? ¡Ole! 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 ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Oh, carguez! ¡Ah, colla! ¡Eh! ¡No! ¡Illex pillé de la boina! ¡Pillé de la boina! ¡Ela tira! ¡La balquilla! ¡En 5, viejo ngazi! ¡Vamos a saltar conロ! Ya, a ver. Cuanto empeza. ¡El caba es loco! ¡El caba es loco! El caba es locoiks Antonio Ya no la foto, toma.